Instagram ha negado que la aplicación sea capaz de compartir la ubicación precisa de sus usuarios de dispositivos iOS debido a una última actualización de su servicio tras una publicación viral que la firmaba. En los últimos días, varios usuarios de la plataforma han compartido una publicación en la que se alertaba a los usuarios de iPhone de que la nueva versión de Instagram podía compartir en qué punto exacto se encontraban si hacían publicaciones con la etiqueta de ubicación. De ese modo, en lugar de indicar una situación general, por ejemplo un parque, la aplicación era capaz de señalar el lugar concreto en el que se encontraba el dispositivo y, por tanto, el usuario. Esto no solo iría en contra de los principios de privacidad de la plataforma, sino que también ofrecería información a criminales como ladrones, espías o acosadores según esas publicaciones virales. Para aclarar la situación, el CEO de Instagram, Adam Mosseri, ha recordado a través de Twitter que los servicios de ubicación son una configuración del dispositivo, no una característica nueva de la red social. Con ella ha insistido en que la plataforma no comparte la ubicación con otras personas y ha derivado a los usuarios de Twitter a un hilo de Instagram.com en el que se explica cómo funciona este modo de ubicación precisa. En primer lugar, la red social ha indicado que, al igual que otras redes sociales, utilizar los servicios de ubicación para cosas como etiquetas de ubicación y funciones de mapas.